No podemos dar que el amor que el cielo es crear Voy a amarte para toda la vida Con más la vida tú te quedas miedo De tomar mi mano y tus dedos juntos La felicidad Gracias Goku No sé que quieren más Voy a presentar a la siguiente cantante Ahorita regreso, ok César Franco Vázquez 4 César Franco Vázquez 4 Nuestra siguiente artista se llama Marichuvi Ella es Jade Mi Kami, mi Kami, mi Kami Mi Kami, mi Kami Esta es la peli No lo quiero ver RALMA, RALMA No, también me siento que si no me siento RALMA 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Se está divirtiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, rana! La siguiente canción es el hopper de alguien que se quede en un pozo y había una maldición Se convertiría en una hermosa ¡Ramba, ramba! ¡Y aquí! ¡Ramba! ¡Así es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Ah! Un fin y otro lo que queda Una extraña manera de amar Porque en la razón creemos a razón No te quiero ya, confeso ya Casi todos los días del精uento Quizás el tiempo va de prisa Tal vez te puedas arrepentir Todos se acaban y vanizando en su vida por vivir Sin dejar más sobre ti, este amor es maldesto Por favor, al maldesto, interpreta en mi corazón Por dejar que estoy dispuesto, olvidar la matura De la virtud de tu cura No sé si vas sin razón, no es difícil de ir a mi corazón Como fue la luz de mi corazón, la canción, la canción, lo que nos humo Un fin, por todo lo que se ha, una extraña manera de amar Porque no queremos a las dos, un pequeño amor Esos manchas, todos los días en el cojo ¡Aplausos! 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 Si no tienes tu tiempo para deprisa, tal vez te puedas repetir Todos se acaban y vanizando en su vida por vivir Sin dejar más sobre ti, este amor es maldesto Por favor, al maldesto, interpreta en mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es así que llegó, no es común, no fuera, no sé qué pasó Atención, solo tenemos un amor Un grito por todo lo que estás, una extraña manera de amar Porque todos queremos al amor, tú te juegues al amor Un grito por todo lo que estás, una extraña manera de amar Porque todos queremos al amor, tú te juegues al amor Eres un gran que hace poco, todo lo que estás, una extraña manera de amar ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Súper chingas! ¡Gracias chicos! Vamos juntos, regalándoles a ustedes todos los temas con los que han crecido Y viene más, mucho más Pero ahora quiero presentar un gran amigo, él es... ¡Adriávez! 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 Nuestro es... Nuestro es... Y listo estoy... Para poder tener... Y con la gente... Buenadillo... El poder... Nuestro es... Hoy seremos... Dragon Ball Z... Procura llega... El final... Y luchas... Con valor... En los campos... De ganas no les creceré... Y allí... Tengo perdidas... En un... Gran rival... Aventuras... Podrás disfrutar... En la niña... Hoy... El poder... Nuestro es... Y seremos... Para siempre... En la niña... 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 Es un placer... Una de... Básquetbol... ¿Cómo se llama? Es un placer... Quiero gritar... ¿Qué llamo? Eh... 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 Que se escuche... ¡Esta nación! Eh... Eh... ¡Fuerte! Mi tele es la hora de aquí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar Después de engañar de la mitad Y no sé por qué, tan solo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control Porque va a tu llamar, te amaré Lo que estoy por tu amor, gritaré Que tú no sabrás, que viviré loco por ti Pero esta barrera, sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gusta La danza me brillará A todos te mostremos, que no hay nada Que pudiera ser para anunciar Solo pienso en ti, no gritaré Por ti estoy loto mi amor Muchísimas gracias Y recuerden Que ángeles fuimos Ángeles somos Y ángeles seremos Por toda la eternidad ¿Me ayudan a cantarla? Sí Los amo Arriba, arriba, arriba Arriba